Que los veo a todos aquí delante mío, incluso si el cielo cae en el sol de nuestros corazones. Incluso si tú, mi querido amigo Francesco Batista. Por una vez, por un momento, I was with you, y quizás también a vosotros os haya pasado. Yo tuve una pelota roja, el soportador del día que mi novia me dejó, del día que dejé la escuela para unirme a luchar. Cuando Francesco Batista comenzamos a escribir, conserva todos sus canales. Si si a los ojos, míreme yo ahí, en el camino, en el mismo lugar donde me las ve las plantillas primera vez. Si si a los ojos, vuelvo al mismo lugar donde me las ve las plantillas primera vez. Y en ese momento, nosotros imaginemos un tormento, un gran tormento, con ruedas y todo. Nosotros nos encargaremos del resto. Un ultimo, un ultimo, un último. Un ultimo. Un ultimo. Un ultimo. Un ultimo. Un ultimo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!